Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos de vuelta en Cookburger con Daniel Hola Y bueno, pues eso no, vamos a cocinar nuestras hamburguesas Al menos tenemos el mismo dinero del otro día, o sea, bien Y no lo vamos a poner en primera persona porque vimos que esto era como que bastante complicado, ¿no? Bueno, ya empezamos la bandeja aquí Ya se me está cayendo todo, Daniel O sea ¿Tienes patata allí? Espera, ¿dónde? ¿Tienes patata o tienes patata? Aquí hay un par de ellas, pero todavía no nos están pidiendo Vale, ¿qué nos despiden? ¿Hamburguesas? Pero lo tengo complicado Hay que ponerlas a freír, venga, tú ponlas ahí y yo voy consiguiendo queso y lechuga Lo voy a ir recogiendo, queso Pero es que ¿por qué se tiene que ir arrastrando por el suelo? ¿Cuántas han pedido? Dos hamburguesas de momento, mira ¿Dobles, no? Sí Las dos, de hecho Ahí, vale, ya se ha puesto uno Voy a traer más queso ¡Uy! Han pedido otra, normal Ay, no te creo ¿Me explica? Pero, pero ¿por qué se ha puesto esto, Daniel? Este filete debe cocinarse un poco más, dice Y este está crudo ¿Qué haces? Si yo no he sido, ha sido tú Ay, madre Se te está quemando Verás tú Un poco más Y este Un poco más, Daniel Que no lo saques, por Dios Este está perfecto Al suelo Pero cógelo Cógelo que se viene Cuidado que viene la ratihuela Un poco más Este está perfecto Y este debe cocinarse un poco más Cógelo del suelo Y este está perfecto Vale, vale Los tenemos perfectos Yo voy a poner hamburguesa aquí quietita Vale Hamburguesa Ahora más queso Que es que había traído el queso Pero se ha quedado en la bandeja Pegao Y ahora no sé qué hacer Espérate, espérate Ya está Lo he puesto No, no lo he puesto Espérate Pero, pero ¿Qué está pasando? Cuidado que pisas el queso Esto Cuidado que lo estoy subiendo Ahí Otra hamburguesa Aquí Y ¿La estás poniendo tú? Vale Pues la dejo aquí Y el pan El pan de arriba Que es este Es que tú deberías de hacer una Y yo debería de hacer la otra Estamos haciendo Los dos las mismas Y estamos perdiendo tiempo Ay papá Pon papá Pon papá Eh Pero es que Me estoy poniendo súper nerviosa Mira Tú vete Es que no te quiero A ver si me entiende Uy Dios Uy Dios mío Uy Dios mío A ver Por favor Basura Basura Es que si se me queda pegado A la bandeja Pues no puedo hacer nada Necesitamos Pan de abajo Listo Queso Listo Hamburguesa Listo Eh Uy Este de quesito Muy bien Y otra hamburguesa Es que se desmonta Es que ¿Por qué se desmonta Si se supone que se quedan pegados? Y ahora Un pan de arriba Ay Espera Gira 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 Cuatro años Para que gire esto Ahí Vale Y ya lo tengo Pero Pero ¿Por qué se desmonta Daniel? Me estoy poniendo Bastante Estas están fritas Perfectamente Pues voy a entregar las papas No sé Algo que se me pueda dar bien Mínimamente Tú no eres ¿Perdona? En serio Yo hoy no sé Que estoy haciendo Hay que ponerlo en bandeja Se lo he puesto en bandeja Pero Daniel Pero me lo ha robado el tío Paso por el lado Para ver quién quiere Las papas Y me las roba Para luego decir Que no quería papas Pues ¿Para qué me las robas? Este juego De verdad Es muy frustrante Ala Hamburguesa quemada Chiquillo Si pone una hamburguesa Quédate ahí Porque si no Vamos más Necesitas ser frito Un poco más de tiempo Vale 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 Oye ¿Y esto qué? Vale Las papas ya están perfectamente Necesito una bandeja Por favor Una bandeja Ah es que siempre me equivoco De botón Vale Es que ¿Te quieres colocar ahí? Pero Pero A ver ¿Por qué resulta que hoy Nada se quiere colocar En la bandeja? Agata 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 Pues quita las cosas Del suelo A ver No me robéis ¿Eh? Tú eres la que quiere las papas Cómete la chiquilla Que la disfrutes ¡Eh! ¿Pero dónde va esta? ¡Eh! ¡Dámelo! Daniel ¿Qué? Voy a cocinar rata ¿Eh? Mira Ahí Cocínate Que no me robe el queso Pues te tiro a la basura Que se va ¿Qué le puedo hacer? Es que quiero leer Lo que pone a la derecha Que sí Pero No me puedo comprar Un bate de béisbol O algo Para meterle a la rata Toma La ahogao Pues ahí te queda Chata Eh Papas 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 Vale Le has puesto las papas Que ya están fritas Las pongo en la esto Y las sirvo No sé Yo creo que hoy Solo se me pueden dar bien Las papas ¿Qué quieres que te diga? Ay Y salgo del restaurante ¿Tú te crees? Señor Toma usted sus papas Las hamburguesas Desde luego Que no son lo mío Siempre me salen ranas Eh Lechuga ¿Verdad? ¿Estás pillando? Eh Vale Pues quedaría Más hamburguesas Esta está perfecta Así que Voy a coger Pan de abajo ¿Qué bonita me ha quedado? Ah pues sí Oye Yo creo que es la mejor hamburguesa Que ha salido Se caen Es que es lo que te digo No sé por qué No se quedan Vale Necesito Queso Así que voy a pillar Sigue la rata aquí Ja 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 Daniel tenemos una nueva mascota Una rata acuática ¿Te gusta? Y este Aquí La lechuga Sí Con la estafalia Madre mía Aquí El pan He dicho el pan He dicho el pan Pero Pero no Por favor Mira ¿Qué? Coge las cosas Cuando las coja Le da a la E Justamente Voy a poner hamburguesa Que no hay Pero La E gira No, no Al revés La E no gira Que sí gira Si pone Mantenga la E ¿Qué ponía? Mantenga la E ¿Para qué? Para voltear ¿Ves? Es para girarlo Precisamente Ahí La lechuga Es casi Espérate, espérate Esta es mi hamburguesa Me he llevado preparando Toda la vida Para esta hamburguesa Quieto ¡Quieto! No te ¿Ves? Por pulsar la E Eso es mentira Pero si es Para voltear Daniel ¿Vale? Que la tengo montada Que Ay Dios mío Me he apoderado Que te cierre Ya ni hamburguesa Toda la vida Ni nada Mira Obra de arte Si es que Tú no eres Tú tampoco Tú tampoco Ahora nadie Quiere esta hamburguesa Mira De verdad Yo ya no sé Qué hacer Daniel Mira qué obra de arte He creado Pero tú me estás escuchando Sí ¿Has visto la obra de arte? Sí Impresionante Vale, vale Alguien la ha pedido Acaban de pedirla ¿Quién? ¿Tú? No Este, este Ha sido este Toma Ha llegado el último Y te comes el primero Por ser listo en elegir Hoy me estoy estresando Más que el otro día El otro día me hacía gracia Hoy me estreso Vale Necesito Panda abajo No chiquillo Gírate Vale ¿Ya estás pegado A la bandeja? ¿Estás pegado A la bandeja? Sí, está pegado A la bandeja Eh Necesito Papas Tú fuiste A por las papas Vale Necesito Queso Así que esto Lo voy a dejar Por aquí Voy a ir a por más Queso Nos queda Poco queso Y poca lechuga De momento Oye Por cierto Que yo estoy Haciendo todo esto Y no estoy recogiendo Nada de dinero No me estarás robando Uy Que me está robando No robaron a ti Ya claro Seis dineros Para mí Ay Perdona Mira la pataleta Que le ha entrado A ese Mancha del servidor Daniel Un gato Un gato Muerda la rata Cárgatela Vale Eh Que estaba haciendo yo Una hamburguesa Esto Aquí ¿Eh o no es? Muy bien Ya me he enterado Las patatas Creo que están Se han hecho ¿Lo has puesto? Pero es que Si no me avisas Pues claro Si te echan Y no me avisas Pues las papas Se queman Pero te quieres Meter dentro Que no cuesta tanto Vale Lechuga Lechuga Y el pan Ya está ¿Ves? Si es que no pasa nada Toma Para ti No tenemos nada Se nos está acabando De todo Eh Espera Necesita freírse Más las papas Pero si nadie Ha pedido papas Ya se ha ido El de las papas Que te ponga bien Vale Voy a coger Una bandeja Y la voy a colocar aquí Para las papas Pero Pero si Te pone al revés Casi que mejor Tú ya está ¿No? ¿No está? Madre mía Que lentitud Para freírse Las papas Vale Desde que alguien Lleguen Queriendo papas Se las damos De momento Nada más Que quieren hamburguesas Dobles Como no es difícil Ni ir a cocinarla Estas están perfectas Y no tenemos pan Está aquí ¿Dónde es aquí? ¿En el almacén? ¿O dónde? No estoy viendo Que la estoy poniendo A la cara aquí No estoy viendo nada Daniel Estoy a lo mío Ay madre Vale Me llevo una porción De arriba Y tráete tú Una porción De abajo Ay han puesto papa Espérate que voy a Ponerle papa Aquí El último que llega Es el que antes come Vaya restaurante Más raro Toma Para ti Sí La que yo he cogido Es de arriba Daniel Coge el dinero Para que te hagas ricos Y voy a freír Otras de papita Por si alguien Viene queriendo Más papas Aunque la gente Quiera hamburguesa Vale, vale Eso, eso Yo lo cojo Yo lo cojo A ver si quieres Aquí ¿Alguien quiere Una hamburguesa simple? Ay mira El de las papas Necesita ser frito Más tiempo Pues te espera Eh Es que la gente Quiere mucha hamburguesa Vale Porción de papas Perfectamente No estaba yo Preparada para este No he puesto la placa Así Y no lo llevamos No, no, no Yo lo llevamos Ahí Vale Ahora sí Que las papas Se hacen rápido Tú Tú eres la de las papas Muy bien Qué estrés De verdad Yo no podría llevar Un restaurante No se me ocurriría En la vida Vale Pues Vamos a hacer Una última hamburguesa Y luego la sorteamos A bien A quien le toca Si haces una Con todo Doble Te voy a traer A ver si encuentro Donde hay lechuga Y esas cosas Aquí no es ¿Tú sabes donde hay lechuga Y esas cosas Daniel? No Pues yo tampoco La verdad Aquí están las papas Y ahí están las hamburguesas ¿Cómo se pedía? ¿Tú sabes? Sí Tú eres un pro de esto ¿Dónde? Ah Pues mira Lechuga Ay Que viene el camión ¿Ves? Esto nunca lo había visto yo No hay más queso No También hay que pedir queso Espérate Que voy a recoger No me enteras Lo que has dicho Y si le doy la hamburguesa Con la plata Ay Dios ¿Te imaginas? Ay Vale Ya está Caja de lechuga Aquí Necesito queso Que sí Que ya está Pero es que no me deja Pedir más ¿Cuándo voy a poder Pedir queso? Ahora Aquí No Y me trae ¿Por qué me trae la hamburguesa Si le he dado al queso? O te traen de las dos cosas Es que mira Sale la hamburguesa Pero si yo he pedido el queso Lo prometo Mira, mira, mira Mira aquí Gato Gato Te traigo comida El gato pasa De la rata lo más grande Vaya estafa de gato Eh Sí, el camión El camión Ay, queso Queso Que vengas para acá Daniel ¿Qué? Toma Queso Voy a coger las hamburguesas también Ay, ay, ay La hamburguesa aquí Se abre Se hace así Que pero Aquí Y se ponen dentro de la nevera La que sí Del frigorífico este Congelador Lo que sea Me da igual Fuerte desastre Van a venir las ratas A robarme las hamburguesas Porque la La lechuga Como que no se la comen ¿No? Ha venido por el queso Y todo Pero de la lechuga Pasan lo más grande Parece ser Tontas tampoco son Y esto Ahora donde se ponía el cartón Aquí Para que me dieran dineros Toma Por reciclar Y esto aquí Y me llevo ¡Ay, madre! Van a venir las ratas Daniel Ahí Que se me ha caído Todo el queso Pero por todos lados Qué desastre Ahí Ahí Y mira la mascota De verdad Es maravillosa Y aquí ¿Ya has hecho la hamburguesa? Sí Muy bien ¿Y has recogido los dineros? Sí Muy bien Aquí hay más Aquí ya no hace falta la vaca Dije que iba a ser la última hamburguesa A quien le tocara Le tocó Dos dineros Este no se fue muy conforme La verdad ¿Yo qué hago? Pero chiquillo Que te metáis ¡Hala! 96 Voy a ser rica ¿Eh? Al final Daniel ¿Qué? Mira Ven aquí Ponle nombre Gozofredo Es una rata Gozofreda Bien Ya tenemos mascota Pues nada Oye Que yo creo que podemos dejarlo por aquí La verdad Es que es un desastre de juego Porque es que nada Se consigue poner Como uno quiere Mira, mira Ponen la lechuga bien Y se queda como la torre inclina de Pisa Maravilloso Pero bueno Está entretenido Está gracioso Por lo menos Y eso es lo que cuenta Así que nada Que ya sabes Que el canal de Daniel En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós 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 ¡Gracias!